¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al parecer ya está con condiciones de pelear el oro, el deportista brasileño. Hasta el momento avanzando rápidamente por las pistas, por las puertas. 14 sin problema también. ¡Buen movimiento para la 15! ¡Ya se acerca la 16! ¡17! ¡Buen movimiento para la 17! ¡También limpia! ¡Vamos a avanzar para la 18! ¡Y vamos a ver la última, la última, la última! ¡También! ¡Ahí está entonces el término de Alan Cawar! ¡Sus 23, varones de Brasil!